Según Efredina, a base del movimiento campesino, más del 50% de habitantes del norte del país no tienen acceso a cédula de identidad, debido a la falta de recursos económicos y a las largas distancias de los centros de cedulación. En el campo es algo súper, pero súper difícil. Se pudiera decir que más del 50% de la gente en el campo no tiene la cédula nueva y el otro 50% prácticamente no tiene acceso a cédula, principalmente la población joven, porque siempre le ponen traba o le ponen pero. Y nosotros hablábamos desde el 2017, recuerdo con la señora Macúa, que era la señora representante de la Unión Europea en ese entonces, y le hablábamos del problema de la cédulación casualmente. Desde ese entonces nosotros hemos estado, porque hemos conocido desde ese entonces, el problema de la cédulación en el campo, al igual que los centros de votación, o sobre todo la documentación de las cédulas. Más que dijo una vez uno ahí dentro de la asamblea, que nosotros los campesinos, ¿para qué queríamos cédulas? Si para vender chanchos y gallinas no era necesario tener cédula. Entonces nos han discriminado todo el tiempo que la cédula debería ser completamente gratuita. Navas refiere que una vez que estén organizados en los territorios, que este documento de identidad sea gratuito. Sabemos que hay muchos países interesados en querer ayudar a Nicaragua en temas de justicia y transición, y sabemos que una de las justicias también comienza por las reformas electorales y entre esas reformas electorales está la cédulación masiva. A todos los nicaragüenses que debemos tener acceso a ella también sabemos que hay ayuda para eso. Hay gobiernos interesados como la Unión Europea, los propios Estados Unidos, en querer ayudar a la democratización cívica y pacífica de este país. Y el que no está interesado en hacer eso es el gobierno, que siempre ha querido mantenerse en pleno siglo XXI, que por sus pistolas él es el que manda. Verdaderamente que eso es algo que ellos no han podido entender, que Nicaragua no es de una familia, Nicaragua no es de un partido político. Nicaragua es de todos los nicaragüenses y todos tenemos igualdad de derechos de estar y vivir con justicia y libertad aquí. Noticias 12, Anduriña Ortiz.